Ya estamos de vuelta y continuamos en esta tarde de miércoles y lo vamos a hacer, como os decíamos, justo antes de irnos a publicidad, hablando de salud. Para ello, desde la clínica de fisioterapia oreca tenemos ya aquí a Yosune. Yosune, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les decía yo, hoy vamos a responder, vamos a contestar todas las preguntas que nos habéis hecho llegar y también algunas que son clásicos, ¿no? De las que más te preguntan o te consultan allí en la clínica. Antes de comenzar, sobre todo, ¿en qué línea van este tipo de dudas? Porque también hay mucho mito y mucho fake, ¿no? Con todo esto de la fisioterapia, de las agujetas, de cuando me duele calor y frío, ¿no? Sí, yo creo que la gente cuando viene al fisio aprovecha mucho a resolver este tipo de dudas, ¿no? Entonces, y hacen bien, porque al final hoy en día en Google cualquier persona puede buscar y hay muchísima información, pero bueno, siempre preguntando a un profesional, pues te aseguras de que la información que recibes es veraz y que te puedes fiar. Bueno, pues igual que, por ejemplo, cuando hablamos de nutrición o cuando hablamos de otros ámbitos, siempre como que parece que hay mucha mitología alrededor de algunas cosas en el tema de la fisioterapia también. Por eso, algunas de las preguntas que vamos a contestar hoy, pues son como las más típicas, entre comillas, ¿no? O las dudas sobre las que más confusión hay algunas veces. Sí, de hecho, las que nos han enviado a través de redes sociales y de WhatsApp estos días son las que hemos recibido en la clínica y coincide que son siempre las mismas. Hay gente que sí que se sale un poco más de, ¿no?, que es más curioso, pero en general las dudas son siempre... Todos tenemos las mismas dudas y no tienen que tener miedo a preguntar porque hay veces que te da como apuro y al final todos tenemos las mismas dudas. Bueno, pues vamos a arrancar. Si os parece, hemos preparado esos pantallazos de las preguntas que nos han pasado. Así que, bueno, Rodrigo, comenzamos con la primera. ¿Cuándo hay que ponerse frío y cuándo hay que ponerse calor? Yo creo que aquí todos nos hemos equivocado alguna vez. Sí, por lo general el frío es antiinflamatorio, entonces nos lo tenemos que colocar cuando hay una inflamación, pues cuando me he dado un golpe, si me he retorcido un tobillo o si he hecho un gesto... Bueno, cuando vemos que el tejido está inflamado, pues hay que ponerse frío. El calor se suele recomendar más para el músculo, para relajar esa musculatura, pues el calorcito al final, lo que hace relajar el músculo, le aporta más sangre, más oxígeno y alivia. Yo a mis pacientes siempre les suelo decir que al final el cuerpo es sabio y que ante la duda pueden hacer dos cosas. O sea, si a ti en casa te entra la duda de no sé si ponerme frío o calor, puedes hacer dos cosas. O llamar al fisio o acudir a la clínica y preguntarle, oye, me ha pasado esto, ¿qué hago que es mejor? O si no, simplemente un poco es intuición. Si tú te das un golpe en la cabeza, no te apetece ponerte la manta eléctrica. O si te retuerces el tobillo, no te apetece calentarte el saquito de semillas y ponértelo. Es como que ya algo te está diciendo que no. Entonces muchas veces también escuchar al propio cuerpo. Y si no es ensayo-errores, te pones calor y si te va mal, probablemente luego te encuentres peor. Entonces, bueno, es un poco escuchar. Y uno de los errores que se suelen cometer es el tiempo. Eso es. El tiempo de colocación del frío o del calor, ¿no? Es tan malo el ponerse media hora el pack de frío, el gel este de frío, la bolsa de guisantes, cada uno a lo que se coloque, como ponerse una hora la manta eléctrica. O sea, en ninguno de los dos casos conviene pasar de los 15 minutos. Por ejemplo, vamos a ponerlo de media, ¿no? Si tú tienes una contractura, te ha dado un tiro muscular, te lo quieres poner el calorcito, vale. Pero no conviene abusar porque esa zona luego se puede congestionar y luego puedes quedarte como más dolorido. Y con el frío lo mismo. Podemos tener un efecto rebote que el cuerpo interprete que los tejidos se están congelando y en vez de hacer una vasoconstricción, en vez de cerrarse esos capilares para bajar la inflamación, que se abran más y todavía reinflamar más el tejido. Entonces, ante la duda, frío-calor, pero no más de 15 minutos para no liarla. Pues eso ha apuntado en casa, apuntarlo, ¿eh? Muy interesante. Bueno, seguimos. Siguiente pregunta que nos han enviado. Cuando salgo a correr y me da flato, ¿qué puedo hacer para que se me pase? Vale, ¿qué es esto del flato? Que todos tenemos siempre un poco de ni idea. Pues es la gran duda para la ciencia, porque a día de hoy la realidad es que todavía no se sabe lo que es. Por eso yo creo que se dice, pues es un aire, es el diafragma, es... Y es porque en realidad todavía ni siquiera se sabe a ciencia cierta en qué consiste. Hay tres teorías, que son como las más fuertes ahora, que dicen que puede deberse a un tema respiratorio, de una mala respiración, de gestionar mal esa respiración a la hora de correr, por ejemplo, que es cuando más suele dar. Que puede deberse también a una irritación del peritoneo, que el peritoneo es como un tejido graso que tenemos en el abdomen, protegiendo las vísceras. Y puede ser también por una tracción que se genera, pues sobre todo a la hora de correr o de deportes así de impacto, en los ligamentos que sostienen las vísceras, pues diafragma... Y bueno, entonces están esas tres teorías, pero la realidad es que no se sabe. Entonces, lo mejor es prevenirlo y luego también voy a dar unos consejos para una vez que ya te ha pasado, pues qué hacer. Entonces, como prevención, lo mejor es tener una buena técnica de carrera o un buen gesto deportivo. Hablo siempre de la carrera porque parece que es cuando más nos pasa, cuando voy a correr, ¿no? Pero a los nadadores les pasa y hay otros deportes en los que también pasa. Entonces, una buena técnica de carrera, una buena técnica de respiración. No hablar mientras se va corriendo, si tiendes a tener flato, porque hay gente que no ha tenido flato en su vida, oye, pero si ves que te suele pasar, intentar no hablar a la vez que se corre, porque claro, eso ya te está alterando el patrón respiratorio también. Y luego, no comer ni beber mucho, ni antes de la actividad deportiva, ni durante. Ni durante. Si son carreras largas, pues orbitos pequeños, bueno, los corredores ya lo saben que en los puestos de habituallamiento suelen tener, pues, geles o cositas, ¿no? No te da por comer mucho, pero sí el beber, de repente, pues, no beber mucho. Eso, eso. No meterte ahí un litro y medio de repente, ¿no? Eso, sí, ni antes ni durante. Bueno, pues, venga, más preguntitas. Siguiente pregunta, que nos da tiempo a responder cuantas más mejor. Bueno, aquí llega el gordo de la lotería. ¿Qué son las agujetas y algún remedio que funcione? Como si esto fuera magia potagia, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, mira, las agujetas, el falso mito, es uno de los falsos mitos que siempre se ha pensado o se ha creído que pudiera ser por el ácido láctico, el lactato, que se acumulaba en los músculos y que esa cristalización de ese lactato era lo que producía el dolor. Bueno, esa teoría ya se ha descartado, entonces parece ser que se debe más a una lesión en el propio músculo. No se puede decir que haya una rotura de fibras como tal, porque no ocurre una rotura de fibras, pero sí que como las agujetas se dan cuando haces un sobresfuerzo o cuando de repente pasas de no hacer una actividad a hacer mucha actividad de golpe, entonces en ese músculo, en esas fibras, sí que se genera como una inflamación, se segregan metabolitos al final, unas sustancias que producen dolor, y la realidad es simplemente que ese músculo lo que está haciendo es, se lesiona, entre comillas, tiene como una pequeña lesión y lo único que hay que hacer para luego quitarlas es darle un tiempo al cuerpo a que recupere. La realidad es que no hay nada como lo que comentábamos antes del agua con azúcar, no hay ningún remedio casero que esté científicamente probado. Bueno, el agua con azúcar de siempre, pero a mí por ejemplo siempre me han dicho, las agujetas se quitan con más agujetas, o se quitan entrenando. Yo decía, ¿cómo es esto posible? Sí, porque al final con una recuperación activa, si tú además las agujetas tienen como una cadencia, aparecen a las 24, 48 horas, 72 horas, va como más a más a más, alcanza el pico a los dos o tres días, entonces no conviene tampoco estarse parado en el sofá aguantándose las agujetas, conviene hacer un entrenamiento activo, no hace falta que vuelva a ser de la misma intensidad, porque de hecho si lo vuelves a hacer de la misma intensidad, pues el músculo ya te acaba de avisar de que te has pasado, pues no conviene repetir, pero sí que es verdad que al hacer cualquier otro tipo de actividad más suave, al músculo le viene bien porque se bombea sangre, se bombea, al final le ayudas a regenerar y a recuperarte antes. No apetece porque duele, pero es verdad que se te van a pasar muchísimo antes que si te quedas en el sofá sin hacer nada. No quiero que nos alarguemos mucho, pero te quiero preguntar, ¿ha ido alguna vez o te ha pasado que va gente a la consulta con un dolor que son agujetas? Porque tampoco es bueno ir al fisioterapeuta cuando si el dolor que tienes es realmente de agujeta, ¿no? Sí, hombre, la gente normalmente sí que es un dolor que interpreta bien, que sabe que tiene una agujeta, no suele venir sin saber que es y luego resulta que son agujetas. De venir sí que es verdad que se le suele decir, pues bueno, que se hidraten bien, que tengan una buena alimentación y que se muevan. Sí que puedes dar un masajito porque el propio masaje, como mejora la circulación y la activa, puede ayudar, pero la realidad es que si yo te doy un masaje y luego tú te vas al sofá, tú vas a seguir con dolores. O sea, el ejercicio activo es lo que mejor va para quitar las agujetas. Fenomenal. Venga, pues continuamos, que tenemos tiempo para más preguntas. La siguiente que nos han enviado, lo siguiente que nos preguntan es ¿qué almohada es mejor? Ahora hablamos de descanso porque cuántas veces nos hemos levantado todos con dolor de cuello y dices, esto es de dormir. ¿Cómo es posible? Pues esto la almohada tiene mucho que ver. Eso es. Sí, hay gente que se vuelve loca buscando la almohada perfecta, que se gasta dinerales en la almohada. Lo primero que habría que hablar sería de cuál es la mejor postura para dormir. Boca arriba, boca abajo, de lado, pues bueno, boca abajo ya todo el mundo puede entender que boca abajo, a no ser que nos hiciéramos un agujero en la cama, es una postura que nos obliga a pasar muchas horas con el cuello totalmente girado, las estructuras sufren y luego nos duele el cuello. Con 15 o 20 años aguantamos cualquier postura, también es verdad, pero si te acostumbras a dormir así vas a llegar a los 30, 40 y 50 y te va a doler todo. Entonces boca abajo, descartada. Boca arriba podría ser una opción mejor y yo creo que la más recomendable sería de medio lado. ¿Qué nos pasa con las posturas de... según en qué postura dormimos? Perdón, que la almohada también tiene que ser diferente, porque la almohada lo que nos tiene que permitir es que la alineación de la columna se mantenga. Esto es, si yo duermo boca arriba no voy a necesitar la misma altura de almohada que si duermo de lado, porque el espacio que tengo entre el colchón y mi cabeza para que la columna, el eje axial se quede alineado no es el mismo. Igual que compartir una almohada larga en las parejas. Mi pareja y yo no tenemos la misma anchura de espaldas normalmente, por lo que es recomendable que cada uno tenga su propia almohada. Entonces, no sé si tenemos la imagen de... Sí, se lo vamos a pedir a nuestro realizador porque tenemos una imagen en la que realmente se aprecia muy bien o se ve muy bien. Aquí la estamos viendo en la pantalla, en la diferencia. Existen estas ergonómicas que hay gente que se adapta muy bien y las acepta muy bien y hay gente que no consigue, no se acostumbra y al final lo más importante es el descanso. Durante la noche es el descansar, entonces no me sirve de nada gastarme 100 o 200 euros en una almohada que me dicen que es la mejor si luego no me permite descansar. Entonces, podemos conseguir esta alineación de la columna igualmente con las almohadas de toda la vida, pero tenemos que tener en cuenta que tiene que ser de un grosor que justo me ocupe el espacio que quede entre mi colchón y mi cabeza. O sea, la idea es que la columna quede recta. Si es muy finita, la cabeza va a caer hacia el colchón, nos va a ir mal. Si es muy alta, me va a levantar la cabeza, me va a ir mal. Si duermo boca arriba, lo mismo. Si es muy gorda, me va a levantar la cabeza. Entonces, tenemos que elegir una de más dura, más blanda, a nuestro gusto, que nos permita descansar, pero que nos permita mantener la curvatura alineada. En estas dos imágenes que estamos viendo, tanto en la de arriba como en la del medio, ¿estas posturas a la hora de dormir son las que nos pueden provocar la famosa torticulis, con la que de repente un día te levantas después de dormir? ¿O hay muchas otras cosas que tienen que ver al final? Eso es. Yo creo que nunca hay una única causa. La gente sí que es verdad que lo nota por las mañanas, porque por las mañanas hasta que el cuerpo calienta es cuando peor. Luego ya calientas y parece que estás mejor, pero no quiere decir que la única causa sea la almohada o tu postura al dormir. Al final, un cuerpo sano debería estar preparado y flexible para mantener las posturas que sea y de la forma que sea. La realidad es que nuestro estilo de vida y las tensiones que se nos van generando, bien psicológicas, bien posturales, bien sumado a la postura que mantengamos por la noche, sí que nos puede generar ese dolor y vamos, que duele por la mañana, pero no es solo por esto, sino también porque por la mañana el tejido está frío y hasta que entra en calor duele más. Y cuesta mucho más. Es que no quiero que nos extendamos mucho, porque quiero que no sea tiempo a contestar por lo menos otras dos más, pero una recomendación para cuando te levantas con esa tortícolis que no te puedes casi ni mover, un consejito de que hay que hacer, calor, moverlo, ir a la consulta. No, no, no. Hombre, si te quedas ya bloqueado, ya has llegado tarde y ya tienes que ir al fisio. Pero si tienes esa sensación por las mañanas, el cuerpo te está queriendo decir algo, te está queriendo decir o que tu postura por la noche no es correcta, que tu almohada no es correcta, que tu colcho no es correcto, pero también tus hábitos. Entonces puedes realizar movimientos de este tipo, inclinaciones con la cabeza, una serie de consejos que también si nos llaman o vamos, nosotros solemos dar como una tabla de ejercicios de movilidad para mantenerse más flexibles y de manera que a la mañana siguiente tú tampoco te levantes tan fastidiado. Bueno, pues a ver si tenemos tiempo para dos más. Si no me lo decís, compañeros, la siguiente es bueno crujirse las articulaciones. Bueno, ¿qué pasa con esto? La pregunta del millón. Con esta nos podríamos extender muchísimo. Entonces voy a ser breve. No es una respuesta de sí o no. Eso es. Entonces voy a intentar ser breve y si la gente está muy interesada en lo que son las manipulaciones y los crujidos y tal, otro día nos extendemos más. Perfecto. En general yo diría no. ¿Por qué? Bueno, otro día si quieres os explico qué es ese crujido, porque la gente piensa cuando van también al fisio o al osteópata que les recoloque la espalda, que todo el mundo piensa que te recolocan algo. No hay nada en el cuerpo fuera del sitio porque si no estaríamos retorcidos de los dolores en el suelo. Entonces no es tan fácil como me crujen, me han recolocado la espalda y ya estoy mejor. Es un sistema totalmente diferente. Pero bueno, básicamente hay gente que está continuamente crujiéndose los dedos, continuamente crujiéndose la espalda, el cuello, porque es que me lo pide, es que el cuerpo me lo pide y entonces, uy, luego me quedo mucho mejor. Eso es porque existe una hipermovilidad, hablando por ejemplo de la espalda, normalmente nos vamos a crujir los segmentos que tienden a tener mayor movilidad y por eso tienden a solicitarte más y más y más y más que te lo sueltes, que te lo crujas para aliviarte. No es bueno hacerlo en casa, no quiere decir que sea malo que te lo hagan en la clínica, porque un profesional te va a manipular los segmentos precisamente hipomóviles, en los que tienes problemas de movilidad. Esos segmentos que tú te estás moviendo se mueven de más porque por arriba o por debajo hay otros que se mueven de menos. Entonces están haciendo como el doble de trabajo. Una cadena todo. Entonces claro, tú entras en un círculo vicioso, si te lo haces en casa, lo que hay que hacer es ir al fisio que te enseña a estabilizar esa zona. El profesional es diferente, el profesional sabe qué segmento te va a manipular y entonces en ese caso ya no sería malo, pero bueno, a grosso modo, mejor no. De todas formas nos lo apuntamos, nos apetece mucho yo creo hablar un día de esto, de las manipulaciones, que nos enseñes, incluso que podamos hacer aquí algún ejemplo. Sí, porque hay gente que tiene mucho miedo, porque se oye de todo, es verdad que es una técnica que hay que saber hacerla, bueno, pero ya te digo que es un mundo. Entonces lo dejamos en que mejor que no y si la gente tiene dudas de por qué estoy todo el rato teniendo que crujirme el cuello, pues que venga el fisio. Y que pregunten, que seguro que hay una causa ahí detrás. Eso es, y lo corregiremos. Venga, y una última, vamos a contestar una última y no sé si nos quedarían luego, creo que sí que alguna más, pero las vamos a dejar, sino para el próximo día. Fíjate, nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre artritis y artrosis? Mira, pues yo no lo sé. Sí, bueno, son dos patologías que a todos nos suenan, pues como la osteoporosis, ¿no? Todo el mundo ha oído, son patologías que sobre todo se asocian a la gente mayor y nosotras en clínica nos encontramos con que vienen las personas mayores y te dicen, pues es que será la artritis, la artrosis, ya sabes, o sea, les da lo mismo lo uno que lo otro y no tiene nada que ver. La artritis es una... la artritis pueden ser tres cosas, puede ser artritis reumatoide, que es la que tiene mucha gente, es una enfermedad reumatológica, que lo que hace es el propio cuerpo ataca a la membrana sinovial, a una membrana que tiene todas las articulaciones, inflamándola y causando ese dolor, esa deformidad que se ve en los dedos, ese dolor, ¿no? Esa impotencia para moverse. Puede ser artritis postraumática de, me da un golpe, se me ha puesto la articulación, se me ha hinchado, ¿no? Y es otro tipo de artritis, no tiene que ser esa artritis, tú en el momento que guardas el reposo desaparece. Puede ser inflamatoria, estoy infecciosa, una infección que te genera esa inflamación. La artritis, al fin y al cabo, es una inflamación de la articulación. Puede estar generada por estas tres razones, pero es una inflamación. Y la artrosis es un proceso degenerativo. Entonces, la artritis reumatoide, al ser un proceso del cuerpo que te ataca a las articulaciones, suele ser poliarticular, que se dice que ataca a varias articulaciones a la vez. Pues, uy, es que tengo los codos, tengo las manos, tengo... La artrosis, en cambio, es tengo artrosis en una rodilla y luego en la otra igual también. Pero suele ser más... O tengo artrosis en la lumbar. Y es más degenerativo. Esto es por el uso, se da más en personas mayores por eso, porque con el paso del tiempo, el cuerpo lo vamos utilizando, con el paso de los años, el cartílago se va degenerando, todos los tejidos se degeneran y acaba doliendo, pero por esa degeneración. ¿Vale? Es todo. Las dos afectan a las articulaciones, pero no tienen absolutamente nada que ver. Totalmente distintas. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí, pero nos pasaríamos un buen rato más contestando preguntas y precisamente para eso, aunque habéis estado viendo el número en pantalla, os lo recordamos. Ya sabéis que nuestro WhatsApp también está a vuestra disposición, para que continuéis preguntándonos, pues tanto para esta sección como para todas las demás, 620-56-4409. Oye, muchísimas gracias. A vosotros. Súper interesante. Nos vamos a ver dentro de unas semanas, pues para continuar respondiendo, hablando de eso que nos ha parecido tan interesante de las manipulaciones, o incluso para ver cómo trabajáis de salir desde la clínica, que también vamos a estar, bueno, pues de vez en cuando compartiendo allí las tardes con vosotros. Así que muchísimas gracias. Muy bien, a ti. Nosotros paramos unos minutitos, nada, cogemos un poquito de aire en casa, 5 o 6 minutitos, como mucho, porque ya tenemos aquí a Jesús Manuel preparado, el alcalde de Ágreda, que viene a contarnos también los diferentes proyectos y actividades que están desarrollando de cara a los próximos meses. Así que nada, no os mováis, porque enseguida estamos con él. Hasta ahora.